¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romana esa piensa! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Pa' la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se hasta cayó! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el tacata ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Inventa una cosa nueva ala jao! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu tacata! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacata! ¡Mira como dice mi tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando ¡Tacata! ¡Súbeme el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!